¡Suscríbete al canal! 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 Trato triste y distante. Cuando le pedí explicaciones, me dijo que tenía dolor de cabeza. ¿Y dónde está ahora? En la enfermería. Le pedí a Fermín que le diera algo para el dolor. ¿Y te habrá dicho la verdad? No tiene ningún motivo para mentirme. Tal vez tenga problemas en su casa. Antes los tenía. No creo que sea eso. Ahora el papá y la mamá trabajan. Los dos con un buen sueldo. Y no piensan volver a separarse. ¡Ay, cómo tardan! Pero niña, ¿qué te ocurre? ¿Ha pasado algo en tu casa? ¿Tus padres han vuelto a reñir? No. Entonces, hija, ¿cuál es tu problema? En el sorteo que hizo la maestra Jimena, salí elegida para bailar la bamba. Bueno, pues es un privilegio que bailes. ¿Por qué no estás contenta? Fermín, yo no puedo bailar. Mi vestido va a ser el más bonito de todos. ¡Ay, sí! Y nosotras tan preguntonas. Lo que pasa es que tienen envidio. ¡No es cierto! ¡No es cierto! ¡No es cierto! Las niñas son bien escandalosas. Parecen gallinas. ¡Es cierto! ¡Mírenlas! No hacen más que hablar de los vestidos que se pondrán para el festival. Las mujeres se pasan toda la vida hablando de trapos. Nunca hablan de fútbol. La que va a ser más bonita de todas va a ser María Joaquín. ¡Ay, ay, ay! Eso le dijo Carmen. Que no pueden hacer el vestido. Sí, eso me ha dicho. A veces, por más sencillo que sea un vestido, aunque sea cosido en casa, cuesta dinero que los padres no pueden gastar. Sí, señorita. Creo que ya tengo que tocar la campana. Gracias por haberme lo hecho saber. Por favor, señorita. Solo se trató de una blanca palomita que se detuvo en mi hombro. Con permiso. Muy bien, avance, por favor. Niños, la maestra Susana se encargará de comenzar el ensayo del bailable en el salón de música. Compórtense mientras yo llego. Carmen, acompáñame. Sí, maestra. Mientras tus compañeros ensayan su número musical, nosotras dos solitas vamos a platicar. Siéntate, Carmen. Gracias, maestra. En mi casa tengo un vestido. ¿Cómo? El vestido que me hice para mi graduación. Dime, Carmen, ¿tus padres te permitirían venir a mi casa? ¿A su casa? Para que entre tú y yo convirtamos mi vestido en el traje que necesitas para el bailable. Maestra Jimena. Maestra. Tontita, no vayas a llorar. De esa manera les evitaremos a tus padres un gasto. O por lo menos una molestia. Y a mí me darás un gusto. Maestra Jimena. Con las ganas que tengo de bailar. Pues vas a bailar. De esto ninguna palabra a tus compañeros. Vas a bailar y serás la más bonita de todas. Bueno, ¿y ahora? Vete al salón de música ensayar. Sí, maestra. Ay, señorita, es asombroso. ¿Asombroso? Sí. Todo el bien que puede hacer una tableta para el dolor de cabeza. Niños, vamos a marcar los movimientos. Recuerden que actuarán en el escenario de un teatro. Y deberán acostumbrarse al público. El público está ahí. Yo no veo a nadie. ¡No! Público imaginario, Sanzo. ¿Pablo? Sí, maestra. Bueno, cuando se levante el telón, a la derecha aparecerán las niñas. Colóquense aquí, por favor. ¿Niñas? Sí, maestra. Sobre la izquierda se colocarán los niños. Sí, maestra. Sí, maestra. Maestra, ¿yo qué hago? Ya llegará tu turno. ¿Y cuándo llegará? Bueno, niñas, ustedes se van a dejar. En el momento preciso. Por favor, no estés impaciente. Yo no me impaciento. ¿Qué pregunto? Bueno, tú eres el único que te paga. ¿Qué te importa, señorita? Al contrario, Fermín. Los niños tienen que irse acostumbrando a la presencia del público. Seré un público benévolo, se lo aseguro. Bien, niños. ¡Atención! Oigan, escúchenme. Vamos a fingir que se levanta este telón. En ese momento, las niñas fingen que están conversando. Así como les dije. Bueno. Bueno, comiencen. Siéntese, ¿sí? Bien. Por lo visto, nos vamos a pasar todo el festival fingiendo. Buen, 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 buen. ¿Hombro? Oye, con cuidado. Y para ti con cuidado si no es más que chatarra. Óyeme bien. Gracias a esta chatarra, como tú le llamas, se puede sostener el taller y no nos morimos de hambre. Vete por la grasa. Está bien. Maestro, ahí viene su amigo, el negrito cucurumbé. ¿El negrito cucurumbé? El de color serio, el papá del negrito. Buenos días, señor Palillo. ¿Cómo le va, señor Rivera? Pasaba por aquí y quise aprovechar para saludarlos. Oye, qué bueno que tendremos unos días festivos, ¿no le parece? No mucho, porque entonces los niños solo piensan salir a la calle y correr detrás de la pelota. Pues yo pienso que el momento más feliz en la vida de los hijos es ese. Cuando corren como locos detrás de la pelota. Estoy de acuerdo con usted, maestro. El problema es cuando los hijos crecen y empiezan a correr detrás de las muchachas. Entonces sí que se arman los líos y las complicaciones. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. ¡No, no, no! A ver, Matilde, por favor. Niños, un poco más de soltura. Más naturales. Fíjense cómo lo hacemos la maestra Susana y yo. Fíjense bien, ¿eh? Matilde, por favor. Cinco. Seis. Siete. Cuatro. Uno. Dos. Tres. Tres. Cinco. Tres. Siete. Cuatro. Uno. Dos. Tres. 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 ¡Se sube a dos! ¡Viva! ¡Viva! ¡Vamos a empezar otra vez! ¡Qué ridículo! Por favor, cuando las niñas pinjan estar platicando, entras tú, Cirilo, con tu jaula. Maestra, no tengo la jaula. Tampoco los demás traen sus trajes para el baile. Esto es simplemente un ensayo, Cirilo. No, yo decía... A ver, ¿los niños para allá? Matilde, por favor, música otra vez. Menos mal que a nuestros hijos todavía les falta tiempo para correr detrás de las muchachas. ¿Qué quiere que le diga, señor Palillo? Eso nunca se sabe. Claro que sí, eso nunca se sabe. Es verdad. Muchas veces de un de repente los hijos hacen el gran descubrimiento. ¿Qué descubrimiento? Que la mujer es lo más fenomenal que Dios puso sobre la tierra. ¿No le parece, vecino? Claro, ¿cómo no va a parecerme? Aquí entre nos, a Cirilo, mi hijo hace rato, que lo descubrió. Nadia, Joaquina, ven. Si a mí me dejaran bailar, bailarían mejor que todo. Invítate a caminar con tu jaula de pájaros y no molestes a la gente. Está bien, lo voy a tocar más rápido. Formen las parejas y bailen nuevamente, niños, por favor. ¿Vamos? Vivir. Desde el paso de las vueltas con los niños. Desde las vueltas. Matilde, por favor. Ya, ya, ya les va a salir bien ahorita, van a ver. ¿Ves? Cuatro. ¡Hombros! Yo quiero bailar contigo, María Joaquina. Vaya chamaco precoz, el suyo, vecino. Oye, ¿qué tal es su hijo como estudiante? Pues no me puedo quejar. Cirilo no es una lumbrera, pero nunca ha tenido mayores inconvenientes. En cambio, el mío, ¿pa' qué le cuento? En lo que vale el año, arrió la bandera una sola vez. Y todavía sigo pensando que la señorita Jimena lo hizo de puro buena que es. Sí, es tan buena como bonita. Ahora con lo del festival. ¡No me hable del festival! No me hable del festival si no quiere que el hígado me haga cortocircuito. ¿Por qué, señor Palillo? Como si mi mujer no tuviera nada que hacer. Ahora tiene que achicar mi traje nuevo para que Jaime toque la armónica en el festival. ¿Se da cuenta, vecino? ¡Mi traje nuevo! ¡No! ¿Qué es uno capaz por los hijos? ¿Hacía que a su hijo tampoco le tocó bailar? Adiós, gracias, porque de haber bailado era capaz de repartir pisotones y fracturarle un pie a la niña que le tocara de pareja. Caramba, cuántos amigos juntos. Buenos días, doctor. ¿Ustedes se conocen? Sí, por supuesto. Oiga, señor Palillo, ¿le puede echar un vistazo a mi coche? Me parece que le andan fallando las bujías. Se lo compongo en dos patadas. Bueno... ¡Uvaldo! ¡Uvaldo! Doctor, estábamos hablando del festival de la escuela. Ah, sí. El vestido para mi hija es el único tema de conversación en la casa. ¿Usted sabe cómo son las mujeres cuando se ponen a hablar de trapos? Mi hijo también va a participar en el festival. Sí. Sí, María Joaquina nos contó que... que lo habían elegido para salir de pajarero. Va a estar muy bien en su papel. Es un buen actor. A mi hijo lo que le gusta es el baile, doctor. Nadie se lo quita de la cabeza. Ya está, doctor. Eran las bujías, ¿verdad? No, nada más las terminales, que estaban sucias. Pero ya se le dejé al tiro y le va a jalar igual que antes. Gracias. ¿Cuánto le debo? Pero, doctor, ¿cómo voy a cobrarle por esa tontería? Bueno, pues, muchas gracias. Ah, me contaron que Jaime también interviene en el festival. Va a tocar la armónica. Parece mentira el oído que tiene con lo burro que es para el estudio. Cada niño tiene actitudes diferentes, señor Palillo. Sí. ¿Y cómo le gusta al chamaco la armónica? Seguro se va a pasar día y noche ensayando para quedar bien en el festival. ¿Pero qué se le va a hacer? Uno trae hijos al mundo no solo para quererlos, sino también para aguantarlos. Es una gran verdad. Claro que entre oírlo ensayar y prepararle la ropa, la casa va a parecer un manicomio. Bueno, hasta luego, señor Palillo. Hasta luego, vecino. Con permiso, doctor. Propio. Adiós, vecino. ¿Qué tal vez se me ha hecho? Bueno, hasta mañana, señor Palillo. Hasta mañana, doctor. Ay, gracias por arreglarme el coche. Ah, no hay de qué, doctor. Si era una tontería. Es todo por hoy, niños. Vuelvan al salón. Hasta luego, maestra. Hasta luego, maestra. Bueno. Pues te voy a venir. Gracias, ¿eh? Gracias. Hasta luego, maestra. Maestra, Juan. Que le voy a ir al salón y dilo. Sí, maestra. ¿Qué le pasa a Cirilo? Está triste. ¿Y sabes por qué? Porque no bailara con María Joaquín. El día en que bailara, mamá, se ponía aquí eso, o se dejaba caer. ¿Qué le pasa a Cirilo? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!